Objetivo estratégico 6 Es ingeniero electricista con una maestría en sistemas de potencia y un doctorado en transistorios electromagnéticos. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia e investigador emérito de Colciencias. Y está vinculado con el programa de investigación sobre adquisición y análisis de señales. Fundamental es el triángulo entre universidad, estado y sector productivo. Para ello hay dos factores que en mi concepto son fundamentales. Uno, que la universidad adopte los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya presentó hace 4 o 5 años la Organización de las Naciones Unidas que van desde la erradicación de la pobreza, pasando por energía sostenible, hasta cómo debe ser el trabajo mancomunado en los diferentes países para lograr esos objetivos. Esto también lo tuvo en cuenta el informe de la misión de Sabios. Por lo tanto, es un refuerzo a esa importante actividad. Y lo segundo es diversificar las fuentes de financiación. Porque actualmente eso que tanto se ha anhelado de tiempo atrás, que es la relación Estado-universidad-sector productivo, no se ha logrado, uno, por falta de políticas públicas. Es decir, que los gobiernos entiendan la importancia de la ciencia, la tecnología y la educación y apoyen y aporten, pero también el sector privado. Es decir, diversificar las fuentes de tal manera que esos espacios que se proponen, que propongo que son institutos, centros, ciudadelas de acción alrededor de generar nuevo conocimiento puedan ser financiados de tal manera que logremos dar solución a todos los grandes problemas que no solamente hay en el mundo, sino que en Colombia específicamente requieren soluciones particulares porque la orografía, la geografía, la ubicación con respecto al lobo terráqueo, pero también la idiosincrasia, son diferentes y requieren un estudio y una investigación particular. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.